3 de junio de 2021, Santo Tomás Apóstol. Señor mío y Dios mío. Hoy puede ser un gran día. Jacubeo, 2020 y 2021. No, perdón, 2021 y 2022. Año de San José. Segundo año de guerra por la peste roja del Coronavíldu, gobernando el fraudillo que desenterró a Franco, junto con los más hijos de puta enemigos de la patria. El Señor nos ampare.